Hola, soy Alexia, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y vengo a hablarles sobre el por qué me gusta leer. Me gusta leer porque te abre muchas puertas, puedes adquirir muchos conocimientos a través de la lectura, al igual que puedes distraerte, puedes relajarte, puedes ser un medio por el cual dejes todo a un lado y puedas estar en tu propio mundo, desarrollar tu imaginación. Yo sí los invitaría a leer, ya que, como dije, es una nueva experiencia, es algo completamente increíble, también influye mucho en tus gustos, depende de qué tipo de libro te guste, ciencia, ficción, romance, historia, es algo muy increíble que al final del día te puede terminar atrapando.